¡Quiero, Winnie! ¡Ya está aquí! ¡Faltan tres personas! ¡Faltan tres personas! ¡Ya ahora acabamos! ¡Faltan, Winnie! ¡Faltan, Winnie! ¡Sí! ¡No, Winnie! ¡No, Winnie! ¡Nada de eso, Winnie! ¡No, Winnie! ¡No, Winnie! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vira, Hernán! ¡Sí, una vida! ¡No, dos manos! ¡No, dos manos! ¡Bien, Winnie! ¡Vas a ir más, dos manos! ¡Bien, Winnie! ¡Bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien, mira! ¡Bien, regreso! ¡Bien! ¡Ya estábamos con la patada, Winnie! ¡Se oye! ¡Bien! 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 ¡Tranquilo, güindigo! ¡Puerta de la patada, güey!